¿Qué es el Estado Global, la política internacional y los organismos a los que forma parte Venezuela? El Estado Global es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en que vaya creciendo la comunicación y la interindependencia entre los distintos países del mundo. Es meramente importante que se unan los mercados sociales a través de una serie de transformaciones de este mismo tipo y políticas que brinden un carácter global e integrador de todos, sin importar si son países con un mayor o menor desarrollo. Ahora bien, las políticas internacionales se trata sobre el ejercicio de políticas exteriores para poder tomar decisiones y acciones públicas para mejorar las relaciones de un Estado con los estados que son vecinos o con los que se quiere llegar a acuerdos. Están dirigidas en el ambiente internacional en función de los intereses de esa nación para su mejora en el futuro. También puede definirse como un área de actividad gubernamental que es concebida entre relaciones del Estado con otros factores. Ahora, para los organismos que forman parte de Venezuela, tenemos como el primero y el más grande de ellos, la OOMC, que es la Organización Mundial de Comercio. Es la única organización internacional en que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los acuerdos de la OOMC mismos, que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de países del mundo, a excepción de algunos países africanos y árabes. Su objetivo es ratificar el comercio de bienes y servicios a nivel mundial. Y su objetivo es el de ayudar a los productores de también bienes y servicios y a los exportadores e importadores a llevar adelante sus actividades económicas sin importar donde se encuentren ubicados. El siguiente organismo que forma parte actualmente en Venezuela es el ALADIC o la Asociación Latinoamericana de Integración. Es un organismo internacional de ámbito regional. Fue creado el 2 de agosto de 1980 por el Tratado de Montevideo del mismo año. El ALADIC se formó con el propósito de reducir y eliminar gradualmente las trabas al comercio recíproco de países miembros, que son 13 actualmente. Impulsar el desarrollo de vínculos de solidaridad y cooperación entre los pueblos latinoamericanos. Promover y desarrollar económica y socialmente la región de forma armónica y equilibrada. Renovar el proceso de integración latinoamericano y establecer mecanismos aplicables a la realidad regional. Y crear un área de preferencia económica teniendo como objetivo final el establecimiento de un mercado común latinoamericano. Las políticas en las que se basa es en el pluralismo en materia política, social y económica. Flexibilidad, tratamientos diferenciales con base de desarrollo de los países miembros, la prioridad a los países latinoamericanos y que se multipliquen los instrumentos para la comercialización. Luego están los países del ALBA, que es un proyecto creado por la alternativa bolivariana para América Latina y el Caribe. El ALBA es más que todo una herramienta que sirve para coordinar los esfuerzos de inclusión de los países latinoamericanos y del Caribe. Es básicamente una herramienta que se encarga de crear otras herramientas. Luego sigue el Caricón. En el Caricón nosotros no somos miembros, fuimos miembros, pero ahora solo somos garantes, solo somos observadores. El Caricón es una organización que se basa en el fortalecimiento de las relaciones de la región del Caribe. Y su sede se encuentra en Georgetown, en Guyana. Fue fundada en el 73 por el Tratado de Chaguarama, el Trinidad de Tobago, y sustituyó a la Asociación Caribeña del Libre Cambio, que había sido creada en el 65. Y por último tenemos a la Unión Europea. La Unión Europea es una comunidad política de derechos constituida en un régimen de organización internacional. Fue fundada para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los estados de las naciones europeas. Y está compuesta por 27 países de estados europeos. Fue creada para que se unieran los países europeos sobre cualquier otra cosa bajo un mismo régimen de reglas generales. Está claro que cada país tiene sus propias leyes, regimientos, sistemas económicos, pero todo se rige bajo las bases que les da la Unión Europea. Como pueden ser los tratados, los araceles, la moneda, los mismos pasaportes, las nacionalidades. Todo eso tiene que ver más que todo con los tratados de comercio. Y eso se convierte en factores más accesibles para las personas. Y bueno, eso fue todo y espero que les haya gustado.